¿La estabilidad se va a respetar eso? Sí, no, pero además ya se está castigando a todos. Pero cuando se habla del Ejército, o sea, se tiene que pensar que fueron algunos elementos y que están sometidos al proceso. Pero aquí el propósito no era decir algunos elementos, ese fue el error que se cometió y por eso sí se puede hablar de un crimen de Estado, porque en vez de decir estos tuvieron responsabilidad y hay que castigarlos, buscaron ocultar los hechos, cosa que no hemos hecho nosotros. Yo he girado dos oficios para que los responsables de lo que tú estás planteando sean juzgados. Pero acá no era eso. Aquí lo que buscan, o sea, porque está metido el senador, este farsante Álvarez y Casa, está metida a la OEA, los pseudo defensores de derechos humanos de este organismo que se llama... Sí, de la OEA también. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la DEA. La DEA. Que fue la que grabó a delincuentes. Yo intervine, le pedí a la vicepresidenta Kamala Harris, que me enviara toda la información. Toda, 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 toda la información. Y la enviaron toda. Y todavía, ¿no? También organizaciones de la llamada sociedad civil. Muy conservadores. Muy filopanistas. Diciendo de que faltaban discos. Lo mismo que faltan folios en el archivo de la defensa. No, se entregó todo. Pero ellos ya traían consigna de ir sobre el ejército así, con un juicio sumario y ocultar los hechos. y que nunca diéramos con lo realmente sucedido. Entonces, ahí estamos investigando y van saliendo las cosas. Nada, absolutamente. No, nada. No hay, se los dije a los del GIE, no hay ningún gobierno en el mundo que un caso como este lo haya llevado a tener en la cárcel a un procurador, a altos funcionarios y a dos generales y a mandos del ejército. ¿Por qué? No permitimos la impunidad. Por eso no han podido con nosotros, porque tenemos autoridad moral. si no, ya nos hubiesen destruido. Si andan enojadísimos. Les voy a…